A este lindo recital que vamos a celebrar el día del libro y como el día del libro se celebra con toda la literatura, pues invité a Gloria Macaya con un cuento infantil para celebrar algunos otros géneros literarios. El día del libro es un acuerdo mundial para valorizar el libro en todas sus formas como instrumento fundamental de la educación y cultura. Se escogió el 23 de abril porque ese día, por casualidad, murieron tres grandes personalidades de la cultura universal. William Shakespeare, dramaturgo inglés, Miguel de Cervantes, novelista español y el Inca Garcilaso de la Vega, cronista peruano de la conquista de América.